Yo no sé si tú me miras con los ojos del ayer Solo sé que hoy me confieso para ver cómo me sentí El día más hoy ya tengo otra tensión, sabrás, ya no quiero Enseñarme a cofres que me impidan hablar Yo no sé si tú me miras con los ojos del ayer Solo sé que hoy me confieso para ver cómo me sentí El día más hoy ya tengo otra tensión, sabrás, ya no quiero Enseñarme a cofres que me impidan No sé si tú me impidan hablar No sé si tú me miras con los ojos del ayer Ay, solo sé que hoy me confieso para ver cómo me sentí El día más hoy ya tengo otra tensión, sabrás, ya no quiero Enseñarme a cofres que me impidan hablar Yo no sé si tú me miras con los ojos en ayer Solo sé que hoy Hoy me confieso para ver cómo fue Y ayer fue otro día de más Porque ya tengo treinta ilusiones ahora Ya no quiero Que son los mejores que me piden hablar